Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida Y aquí me tiene, como una roca que el océano golpea que ahí está pero lo siente Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe en verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido todo Usted estría su maldad, le hiere el alma Usted llenó mi vida, usted llenó mi vida, toda de dolor Porque no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Tú sabes que tú eres mi amor, porque tus besos son mi ilusión, porque tú llegas al corazón ¡Échale! Tú serás, tú siempre serás, mi pequeña, mi niña, mi reina, la ilusión verdadera Y yo seré tu principio azul, el que guarde tus sueños más bellos, quien conozca tus secretos Mi amor, tú sabes que tú eres mi amor, la persona que me hace feliz, quien me da fuerza para vivir Mi amor, tú sabes que tú eres mi amor, porque tus besos son mi ilusión, porque tú llegas al corazón Al corazón Música Es inevitable, tenía que pasarme alguna vez Disimuladamente Deseaba dentro mí, oh Dios, hazme un milagro Y hoy me has de abrir Has llegado tú a mí, te has abierto mi corazón Me has programado para amarte, para que vivamos juntos este amor Abril y tú, abril y tú, al pecho de mí, otra persona Han hecho que vuelva a mi cielo azul Abril y tú, lograron que vuelva a vivir Abril me hizo soñar Y tú, me has hecho volar Y tú, me has hecho volar mi alma con tu amor Música Es inevitable, tenía que pasarme alguna vez Disimuladamente Deseaba dentro mí, oh Dios, hazme un milagro Deseaba dentro mí, oh Dios, hazme un milagro Abril y tú, abril y tú, hazme un milagro Abril y tú, abril y tú, lograron que vuelva a vivir Abril me hizo soñar Y tú, has hecho volar Y tú, has hecho volar Abril y tú, abril y tú, lograron que vuelva a vivir Abril me hizo soñar Y tú, abril y tú, lograron que vuelva a vivir Y tú, has hecho volar mi alma con tu amor Música ¡Échale! ¡Échale! ¡Wau! 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 Cada vez que pasas frente a casa, salgo corriendo a buscarte Cada vez que pasas por mi lado, siento que voy a estallar Y hago mil locuras frente tuyo, para que me observes ¡Wau! 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 Llegué y estoy solo, poco a poco pasa el tiempo y escucho al viento Y me hace recordar como estoy sufriendo Al no poder besarte, tú estás tan dentro de mi y yo estoy de ti Enamorado, enamorado de tu sonrisa, no puedo dejar de mirarte si estás frente a mi Es como mirar hacia el cielo y ver las estrellas brillar ¡Wau! 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 ¿Qué va? Lleve y estoy solo, poco a poco pasa el tiempo Y escucho al viento, que me hace recordar Como estoy sufriendo, al no poder besarte Tú estás tan dentro de mí, y yo estoy de ti Enamorado de tu sonrisa No puedo dejar de mirarte, si estás frente a mí Es como mirar hacia el cielo, y ver las estrellas brillar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía, y yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti, en esta habitación Esta casa que ha vivido, en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el carrón junto al sillón Las caricias que nos dimos, antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me has hecho, mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí es urgente olvidarte Y no tengo el valor para empezar ¡Échale! Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido, en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el carrón junto al sillón Las caricias que nos dimos, antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me has hecho, mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí es urgente olvidarte Y no tengo el valor para empezar Música 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 ¿Qué va? Música Esa noche y estoy solo Encerrado encerrado en mi solo Esperando que regreses Música Que me ayudes otra vez a sonreír Necesito de tus labios Necesito oír tu voz Abrazarte muy fuerte Abrazarte muy fuerte Y decir a gritos que tú eres mi amor Amor, amor, regresa pronto Está mi corazón sufriendo, llorando por tu adiós Pobre no pudo olvidarse Pobre no pudo olvidarse De aquel amor Y ya le ha sabido dar Sin condición Regresa pronto Porque mi amor te necesito Para vivir Cada minuto que pasa Es un puñal Que clavas en mi corazón Si tú no estás Música 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 Necesito de tus labios Necesito oír tu voz Abrazarte muy fuerte Y decir a gritos que tú eres mi amor Amor, amor, regresa pronto Está mi corazón sufriendo, llorando por tu adiós Pobre no pudo olvidarse Pobre no pudo olvidarse Y aquel amor Que un día le ha sabido dar Sin condición Regresa pronto Porque mi amor te necesito Para vivir Cada minuto que pasa Cada minuto que pasa Es un puñal Te clavas en mi corazón Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás En un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero me olvido tu perfume mágico Y en este encuentro Y en este encuentro telefónico He recordado que soy lobo por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca ni que estés Tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Y en cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca ni que estés Tan lejos Tan lejos Tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca ni que estés Tan lejos 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 Era tan fácil soñar, soñar, soñar Que te podías quedar Eras tan fácil de amar, un poco ingenua quizás Era tan fácil quedarte conmigo Camino por el lugar Donde solías estar Esto me tiene tan mal Saber que tú ya no estás Daría todo por estar contigo Con el tic-tac del reloj Con la salida del sol Me iba llegando tu olor y tu adiós Con el tic-tac del reloj Sigue aumentando el dolor Y es otro día que estoy Sin tu amor Yo necesito de ti De ti De ti Para poder existir Me falta la voluntad Para poder respirar Me mata la soledad y el vacío Era tan fácil soñar Eras tan fácil de amar Esto me tiene tan mal Saber que tú ya no estás Daría todo por estar contigo Con el tic-tac del reloj Con la salida del sol Me iba llegando tu olor Me iba llegando tu olor Y tu adiós Con el tic-tac del reloj Sigue aumentando el dolor Y es otro día que estoy Sin tu amor Con el tic-tac del reloj Con la salida del sol Me iba llegando ¿Qué va? Dime por qué me mientes ¿Por qué me traigas así? Si te ofrecí mi vida Y tú a cambio me has hecho sufrir Pero se terminó No quiero explicación Te marchas y jamás Te volverás a llorar Se terminó Todo acabó Y ya no pienso regresar Fuiste pasión Y hoy solo rencor Es que tu amor me ha hecho mal Pero ya no volverás A lastimar a este tonto corazón Que ya te olvidó Dime por qué me mientes ¿Por qué me traigas así? Si te ofrecí mi vida Si te ofrecí mi vida Y tú a cambio me has hecho sufrir Pero se terminó Pero se terminó No quiero explicación Te marchas y jamás Te marchas y jamás Te volverás a llorar ¿Por qué me traigas así? ¿Por qué me traigas así? ¿Por qué me traigas así? Mi amor te ha hecho mal Pero ya no volverás A lastimar a este tonto corazón Que ya te olvidó Que ya te olvidó Sin querer Sin querer Me atrapó la noche Intentando olvidar La caricia que te he dado La poesía que he creado Contigo Mírame Abrázame Abrázame Necesito olvidar Cada lágrima que siento En cada rima hay un momento De recordar Se terminó Ya no eres tú La musa que inspiraba A este loco escritor Creo que al fin Hemos dejado de soñar Creo que al fin Hemos llegado al final Hemos logrado terminar La gran historia que vivimos Creo que al fin Cartas de amor se romperán Tristes melodías hacerán De lo profundo de este corazón Mírame Abrázame Abrázame Ya no quiero llorar Cada lágrima que siento, en cada rima y un momento que recordar Se terminó, ya no eres tú, la musa que inspiraba a este loco escritor Creo que al fin, hemos dejado de soñar, creo que al fin, hemos llegado hasta el final Hemos logrado terminar, la gran historia que vivimos Creo que al fin, cartas de amor se romperán, tristes melodías nacerán De lo profundo de este corazón Creo que al fin, hemos dejado de soñar Creo que al fin, hemos llegado hasta el final Hemos logrado terminar, la gran historia que vivimos Creo que al fin, cartas de amor se romperán, tristes melodías nacerán De lo profundo de este corazón